Lo que todos necesitamos para nuestros acuarios es que sean de color de luz un blanco brillante 6.500 grados Kelvin a 8.500 grados Kelvin, eso es lo último para nuestras plantas. Sin embargo, siempre utilizamos focos, lámparas... ¡Vamos a abrirlo! Vamos a ver... Esto mide 4 pies cada lámpara. Vean esto. 6 adaptadores con sus respectivos switches. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 adaptadores como lo pueden ver. Ya viene con el cable listo para conectar al toma. Tenemos... ¿Qué cuento? 5, pero debieran de ser... Ah, ok, es que estas son conexiones. Esto es para pegar entre un foco y el otro. Vienen 5. Trae bastantes tacos y todo el soporte para instalarlo en lámparas, por ejemplo, en sótano y en lugares sumamente abiertos. Vamos a sacar solamente una. 3 tiras de leds. Increíble. Bueno, vamos a conectarlas. Ya tenemos la corriente. Vamos a utilizar uno de los adaptadores. Súper largo el cable, puedo decirlo. Muy largo el cable. Mira como 2 metros a lo que veo. Veanlo. 2 metros el cable. Vamos a conectárselo a la lámpara. Vamos a ver. Las conexiones de ambos lados son idénticas. Son de 3, no sé si se alcanza a ver. 3 patas. ¿Ya no? Son de 3 patas. Vamos a ver. Lo conecto aquí. Vamos a conectarlo en la corriente. ¡Wow! Vean eso. Increíble como alumbre. ¡Oh my God! Súper encantilan. ¿Qué pasa si conectamos otra? Vamos a conectar otra. Esta es la otra, señores. Idéntica. Vamos a utilizar un cable. Es como una unión. Y aquí. Vean eso. ¡Oh Dios mío! Vean eso, señores. ¡Qué belleza de luz! ¡Qué belleza de luz! No sé cómo se está viendo en el video. Si están encandilados o no. Pero miren eso. ¡Wow! Definitivamente aquí hay. En cada uno de estos, gente. Hay 6200 lumens cada uno. ¿Qué es lo que pasa? En el tema de mis acuarios. Cada acuario mide, si no me equivoco, 49 pulgadas de largo. Tiene una altura de 17 pulgadas. Y tiene una profundidad de 15 pulgadas. Eso significa que cuando la luz está en la parte superficial. La luz tiene que romper la cortina de agua. Para que pueda llegar hasta la planta que está en el fondo. Cuando queremos eso necesitamos muchos lumens. Que tenga muchísima potencia de ir rompiendo las diferentes capas de agua. Y que llegue hasta el fondo del acuario. Por eso necesitamos bastantes lumens. ¿Qué sucede? Y grávense esto y se lo voy a apuntar aquí. Tienen que ser 30 lumens por cada litro. Mis acuarios miden aproximadamente 240 litros cada uno. Eso significa que 240 por 30 estamos hablando de 6200 aproximadamente. Ahorita me falla la matemática. 6000 y resto. Esos 6000 y resto los cumple una sola de estas. Cada una de estas es luz blanca brillante. 6500 grados Kelvin da 6200 lumens. Les quiero mencionar que el 6500 grados Kelvin es el color. Si imaginamos que acá tenemos el color amarillo. Y acá tenemos el color azul. Del amarillo al azul hay una sin fin de diferentes tonos de amarillo, diferentes tonos de azules, diferentes tonos de blanco. Entonces eso se mide a través de los grados Kelvin. Por ejemplo, si pensamos en el sol. El sol tiene un tipo de color me parece que de 6500 grados Kelvin. Y es lo que necesitamos para nuestras plantas. Ahora bien, plantas de requerimientos bajos. Necesita 30 lumens por cada litro de agua. Eso significa que necesito una de estas para cada uno de mis acuarios para mantener plantas de requerimientos bajos. Plantas de requerimientos altos. Podemos considerar de incluso 40 y 50 lumens por litro de agua. Esto significa que necesitamos 12000. Y aquí tenemos 12400. Justo lo que necesitamos ya con dos láminas de estas ya podemos fácilmente alumbrar lo que es el tema de nuestro acuario. Vamos a ponerlo directamente en nuestro acuario y vamos a ver la diferencia. Bien, vamos a hacer la primera prueba con estos acuarios que están aquí. Vean la diferencia. Aparte que no le he hecho mantenimiento. Claro que el color del agua no va a ser el mismo. Vean esto. Ahora vamos a ponerle la lámina de luz arriba. Y bueno mi gente, ahí se ve la diferencia. Ahí se ve la diferencia. Como pueden ver la luz definitivamente sí que hay diferencia. En la claridad del agua, en la transparencia. Todo bastante, mucho más claro ahora gracias a la luz. Así que sí hay diferencia ambiente, mucha diferencia. Vamos a ponerle el otro foco y vamos a ver cómo queda. Aquí está. Apagamos el foco de arriba y vean la diferencia. Creo que en este definitivamente se nota mucho más. Aquí está la diferencia señores. No sé si se alcanza a notar porque parece que el brillo este le quita a la cámara algo y hace que se vea más oscuro. No lo sé, tendría que haberlo en la edición. Pero ahorita estoy sumamente encandilado así que no alcanzo a ver. Pero si nos acercamos podemos ver la diferencia si de verdad alumbra o no alumbra. La verdad mi gente, full recomendado estas luces LED T8S 1500 grados Kelvin. Mis plantas crecen de una forma hermosa. Así es que aquí le voy a dejar en la descripción el link de Amazon. No olvides suscribirte. Si tienes algún comentario o sugerencia lo puedes dejar en el box de comentarios. Y también no olvides activar la campana de notificaciones para seguirte contando cómo va el avance de mis acuarios en cuanto a la luz, en cuanto a los peces y demás. Así es que sin más decir, hasta la próxima.